El equipo tenía ocho partidos consecutivos que se caían en el segundo tiempo. Hoy fue un Galaxy totalmente diferente y sacan ese resultado tan muy claro. Sí, bueno, sabíamos que era un partido súper importante, ¿no? También sabíamos los errores que habíamos cometido con otros partidos anteriores, que en la segunda parte siempre bajábamos y sabemos si bajamos un poquito con este equipo nos iban a matar, ¿no? Así que yo creo que el equipo hizo un gran partido a pesar de que empezamos con el pie izquierdo, ¿no? Con ese penalti, pero al final yo creo que el equipo hizo un grandísimo trabajo durante todo el partido. Pudimos ver, bueno, en la semana de televisión que tú le decías a tus compañeros, no pasa nada, luego me quitaron ese penalti. Y bueno, el equipo reaccionó y pues me da una alegría. Esta gente que ya lo necesitaba. Sí, bueno, es que era al minuto dos, así que quedaba muchísimo partido. Sabíamos que, bueno, teníamos muchas opciones, que si el equipo jugaba bien, presionábamos. Yo creo que, bueno, el partido fue muy intenso, ¿no? La primera parte fue un ida y vuelta y yo creo que la segunda parte fue un poquito más nivelada, ¿no? Pero bueno, como te digo, el equipo hizo un grandísimo esfuerzo. Diana, ¿cómo se vive? Bueno, esta semana siempre también se empezaron a calentar las cosas, por ahí, de que viendo quién era mejor, si Zlatan o Vela. ¿Ustedes cómo lo viven? ¿Quién es mejor? Ah, bueno, son jugadores diferentes. Obviamente, ya sabemos, Carlos Vela es un grandísimo jugador, ¿no? Yo lo quiero mucho, ese es mi amigo. Y, como te digo, es un grandísimo jugador. Obviamente, Zlatan lo ha demostrado hoy, ¿no? De nuevo, ¿no? ¿Quién le va a decir algo, no? ¿Quién le puede decir algo a Zlatan? Metiendo tres goles, abre lo que hable, al final, yo creo que se demuestra en el campo. Y, bueno, es Zlatan. Al final es un jugador de nivel muy, 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 muy alto que le ha demostrado toda su carrera. Se crece ante estos momentos, ¿no? De que se crece ante estos escenarios, estos momentos. Sí, yo creo que le gusta meterse presión a él mismo, ¿no? Yo creo que toda la semana es lo que ha hecho. O también intenta jugar con la mente de los rivales, ¿no? Yo creo que es un juego y, al final, yo creo que ha sido así. Es un jugador que tenemos que disfrutarlo, a pesar de sus 38 años que tiene. Lo sigue demostrando y, bueno, felices de tenerlo con nosotros. Decías, al final, LA es ours. LA es de nosotros, así que hay que seguir. Se sigue demostrando, no nos han podido ganar en estos cuatro partidos que hemos jugado. Pero, bueno, lo que puedo decir es que el LAFC es un grandísimo equipo. Lo está demostrando durante toda la temporada. Están muy bien. Pero, bueno, al final, cuando juegan contra nosotros, les cuesta. Les cuesta un poquito más. ¿Agua? ¿Qué hora? ¿Crees que a LAFC está pasando mental? Porque ya cuatro partidos jugando contra él y Galaxy, ganan y, bueno, ¿y luego se remontan? Sí, puede ser, puede ser. Como tú dices, al final, los tres pasados partidos han tenido la oportunidad siempre de ganar, siempre damos la voltereta, ¿no? Así que yo creo que sí puede jugarles una ronda más pasada. Y, bueno, este partido fue igual. Este partido empezó muy bien, empezaron con el pie derecho. Pero al final, como te digo, el equipo si está bien, si está metido, le podemos ganar a cualquiera. Se ha demostrado. Pero, bueno, tenemos que ser constantes. Tenemos que seguir así durante toda la temporada. Y, bueno, que siga trabajando, que es lo más importante. ¿Qué les dijiste de lo que esperaba de jugar a LAFC en este derby? ¿Qué les dijiste de lo que esperaba? Hay que seguir así, es cierto que, bueno, no somos campeones y nada, al final hemos ganado un partido más. Hay que seguir trabajando, seguir jugando con la misma intensidad que se jugó hoy. Pero, como decimos, al final, no solo va a un partido, hay que seguir jugando los demás partidos, jugándolo al máximo nivel, no cometer errores. Oye, yo creo que esos pequeños errores que teníamos en partidos anteriores lo resolvimos muy bien. Y, bueno, hay que seguir, hay que seguir así. Todavía queda mucha temporada, pero, bueno, estoy contento por el partido que se dio hoy. ¿Y ganándole a la mejor equipa de LAFC, les da la confidencia de ser campeón en este derby? Sí, claro, obviamente. La UFC ha perdido muy pocos partidos, ¿no? Y, aparte, es un rival directo. Sabemos que, bueno, ahora le recortamos puntos. Vamos a estar más cerca. Yo creo que el equipo, si sigue así, vamos a estar todavía más cerca de ellos. Y, bueno, sí, nosotros obviamente queremos, lo primero, es meternos a play-offs y después ser campeones. Solamente el Galaxy es un gran club y se merece lo mejor. ¿El centro de tres dedos de Polenta se lo hace a que vos? No sé ni cómo. Yo creo que le pegó con el dedo pequeño, no sé ni cómo le pegó. La primera vez que le pega con tres dedos, nunca lo había visto. Se equivocó, ¿no? Se equivocó, yo creo que se equivocó un poco. No sé cómo lo dice. No, es un gran jugador, tiene muchísima calidad. Hoy yo creo que ha anulado a Abela totalmente. He hecho un partido, yo creo que nos ha ayudado en todos los sentidos a la hora de jugar, a la hora de defender. Y, bueno, nada más decirle que sigue así, ¿no? Que no baje los brazos, que lo necesitamos toda la temporada. Vimos que el apoyo de la familia fue importante hoy en redes sociales. Diego Reyes se subió presente aquí, junto a tu hermano. ¿Qué significación es que tu hermano ande por todos lados, donde tú eres? Sí, no, claro. Mi hermano apenas llegó ayer solo para venir a ver el partido. Y, bueno, Diego Reyes también llegó creo que ayer, vino a verme hoy. Es una alegría, ¿no? El hecho de que tengas personas cercanas que vengan a verte solo para un partido, ¿no? Yo creo que al final lo más importante y lo que te mantiene es estar bien, estar en lo más alto. Y, bueno, feliz de tenerlos, la verdad. ¿Y con una victoria muy importante? Sí, claro. Victoria importante. La verdad que no imaginaba, pues, cómo se ponía ese tipo de partidos. Con Sonia en mi primer clásico, pero, bueno, contento de que sacamos el resultado y, bueno, sí, contentísimo. ¿Es Zlatan una vez más brillando en ese tipo de partidos? Sí, claro. Es donde puedes sacar cualquier cosa en cualquiera de los partidos, ¿no? Es un tipo que te puede sacar tres goles en los partidos y es posiblemente, bueno, impresionado, ¿no? Como siempre. ¿Usted hubiera gustado meter gol en este clásico? Sí, claro. Sí, claro. Pero, bueno, intenté todo mi esfuerzo. La defensiva, el ataque, hice lo que pude y, bueno, ayudé al equipo. Siempre estuve dispuesto. Después de un partido como la semana pasada, ¿qué significa esta victoria para ustedes? Muy importante, muy importante. Seguir sumando puntos después del partido que tuvimos la semana pasada. Y, bueno, todos tenemos un buen partido. Yo creo que fue ese. Y, bueno, sí seguimos jugando de esta manera con la que enfrentamos este partido. Creo que podemos ser campeones. ¿Qué tan importante fue recuperarse rápido el gol de ellos? ¿Sorri? ¿Perdón? ¿Qué tan importante fue recuperarse rápido el primer gol de ellos? Bueno, yo pienso que ese primer gol fue importante para reaccionar, ¿no? Porque sí, bien, estábamos un poquito dormidos en los partidos. Pero, bueno, gracias a Dios se le dio la vuelta al partido rápido. Reaccionamos rápido y se pudo manejar el partido. Uriel, ¿qué puedes hacernos de la final? Bueno, la verdad que, deja que decir, ¿no? Porque uno juega, bueno, hay este tipo de cosas como el VAR, como este tipo de cosas, estos dos goles que fueron dudosos y ni siquiera lo usaron. Pero, bueno, eso me va a decir, bueno. Gracias a Dios. Estamos contentos de que se vea el resultado. ¿El ley es del Galaxy, Uriel? ¿Perdón? ¿El ley es del Galaxy? Claro que sí, 100%. ¿El cuarto ya? Sí, claro. ¿Tuviste la oportunidad de practicar con Bela? Sí, antes de que empecé el partido, cuando estábamos formados. Solo me felicitó por la Copa de Oro, que lo hice muy bien, pero nada más. Nada más el saludo. ¿Y para ti qué significa jugar contra Carlos Bela? Pues, la verdad que, se podría decir que orgullo por la, por que somos mexicanos, por quien es Carlos Bela, por quien, por cómo ha jugado en Europa, ahora que lo está también jugando muy bien aquí en la Universidad. La verdad que a mí me tiene orgulloso de que enfrentarlo de esta manera.